Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Desde Nueva York y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro anunció que le pedirá al Congreso aprobar de manera exprés proyectos de ley que permitan implementar el Acuerdo de Paz. En su intervención de 50 minutos ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad, el mandatario esbozó 10 puntos que considera clave para consolidar la paz en Colombia. Dijo que pedirá autorización legal para expropiar tierras por vía administrativa, así como para reformar el Sistema General de Transferencias. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía pide a la Corte Suprema de Justicia investigar a nueve congresistas por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Espera que los jueces de Paloquemao definan fecha para imputar y pedir cárcel contra los ex-directores Olmedo López y Schneider Pinilla. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Agencia Nacional de Tierras logró un acuerdo con las comunidades campesinas sobre el programa de compra de tierras. Son 31 puntos sobre proyectos de desarrollo y garantías para la entrega de predios a familias campesinas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden supera a rueda de prensa internacional y promete que va a continuar en la carrera presidencial. Sin embargo, horas antes, confunde al presidente ucraniano con Putin. Inesperada caída de la inflación impulsa a la economía de Estados Unidos y reaviva posibilidad de una reducción de tasas. Netanyahu respalda compromiso de alto el fuego para negociaciones con Hamas. Calor mortal en Estados Unidos ya deja 28 muertos. Luego de la conferencia internacional de la OTAN llevada a cabo en Washington, el presidente Joe Biden aseguró que continuará en la carrera presidencial para derrotar a Donald Trump y evitar un nuevo fracaso de la política internacional de Estados Unidos. Su capacidad para continuar liderando Estados Unidos. Tras el debate, el presidente Joe Biden ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación para demostrar que es apto para continuar la candidatura presidencial, representando al partido político demócrata. El mandatario seguro de cada respuesta que daba reiteró que no se retirará de la candidatura, ya que él es la mejor opción para seguir liderando el país, por lo que si eligen a Trump sería un desastre. Biden en medio de una de sus respuestas dijo que Trump se la pasa en su carro de golf y no trabaja por el país y ha dejado claro que no tiene ningún compromiso con la OTAN. Además, confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con el republicano Donald Trump. Pese a esta equivocación, el demócrata salió victorioso y demostró que está bien para seguir liderando el país. Y el mandatario estadounidense unas horas antes protagonizó un nuevo momento de confusión al presentar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el presidente Putin. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sometido a una fuerte presión por los lapsos que ha tenido últimamente y que tienen en peligro el futuro de su candidatura a la Casa Blanca, se confundió nuevamente este jueves al presentar al jefe de Estado de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como presidente Putin durante la cumbre de la OTAN en Washington. Sin embargo, luego del error, el demócrata de 81 años se dio cuenta e intentó arreglar su pronunciamiento. Esto sucede al tiempo que Biden está en un momento decisivo en el escenario mundial en medio de crecientes llamados de sus aliados políticos para que se aparte de la contienda de la reelección presidencial. La inflación interanual en los Estados Unidos cayó en junio más de lo esperado por los analistas. La cifra fue del 3%. La inflación de Estados Unidos se resiste a bajar del 3%. La Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo del país norteamericano, comunicó que los precios cayeron en junio un 0,1%, dejando la tasa interanual en el 3% frente al 3,3% del mes anterior, tal cual lo pedía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Un dato positivo que permite al Banco Central tener una mayor confianza en que la inflación se dirige de forma sostenible hacia el objetivo de la estabilidad de precios del 2%, lo que a la espera de indicadores adicionales de precios y del mercado laboral allana el camino para que el Comité de Política Monetaria del Banco Central baje los tipos de interés en septiembre por primera vez en cuatro años y medio. En Estados Unidos el calor no da tregua y al menos 28 personas han perdido la vida en una semana a causa de las altas temperaturas. Los estados de California, Nevada y Arizona están en alerta por este abrazador, verán. Esta semana el calor es abrasivo en la mayor parte de Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, donde las temperaturas se han mantenido por encima de los 40 grados Celsius. Más de 63 millones de personas, sobre todo en California, Nevada y Arizona, siguen bajo alerta por la ola de calor que azota el país y que persistirá por lo menos durante esta semana. 28 personas han fallecido debido al calor extremo, una cifra que seguramente va a aumentar a medida de que las autoridades confirmen más casos. Además, en el sureste de Texas, más de un millón de personas continúan sin electricidad tras el paso del huracán Bell, a la vez que afrontan un calor sofocante y altos niveles de humedad. Al menos 500 mil de ellos seguirán sin luz hasta la próxima semana. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo estar comprometido con el alto al fuego en Gaza, esto luego de que se reanudaran los diálogos entre los mediadores de Israel y Hamas. Tras la reanudación de diálogos entre mediadores de Israel y Hamas en Doha para llegar a un acuerdo de cese al fuego en Gaza y a su vez liberar a los rehenes que llevan nueve meses en cautiverio, el primer ministro israelí dijo estar comprometido con el marco del alto al fuego. Netanyahu agregó que la manera de liberar a los rehenes es presionando a Hamas. El camino para que se reanudaran los diálogos y para que se reanudaran los diálogos en todo el fuego, así también en relación con el alto al fuego. El quien nos da a la mano en la cabeza, nos da a la mano en la cabeza, nos da a la mano en el alto al fuego y nos da a la mano en el alto al fuego. Entretanto, el ejército israelí ha seguido adelante con su nueva ofensiva en el norte, sur y centro de la franja de Gaza, matando a decenas de palestinos en los últimos días, elevando de esta manera la cifra de fallecidos a 38.345. Un informe de la ONG PAS ahora asegura que Israel se apropió de más de 6.000 hectáreas de Cisjordania. Esto se dio tras la legalización por parte de Israel de un asentamiento llamado Eviatar, establecido en 2013, que desde entonces ha sido destruido y reconstruido varias veces porque es considerado por Israel como un puesto de avanzada. El gobierno ruso amenazó a la OTAN debido al apoyo que le está dando a Ucrania. El Kremlin anunció que tomará decisiones para proteger a su país de la amenaza que representa esa alianza. El portavoz del Kremlin dijo que las medidas tomadas por la OTAN en la cumbre en la ciudad de Washington obligarán a Rusia a tomar decisiones para contener a la alianza y que la expansión de la organización al territorio de Ucrania es una amenaza inaceptable para la seguridad de Rusia. Esta amenaza surge luego de que los líderes de la OTAN se comprometieron a destinar al menos 43.000 millones de dólares de apoyo militar a Kiev el próximo año. Además, cuatro naciones donarán misiles Patriot con un financiamiento de 5.000 millones de dólares. El presidente ucraniano dijo que su país está muy cerca de lograr su objetivo de ser miembro de la OTAN, a pesar de que la alianza en esta ocasión en la cumbre no lo invitó. Por otro lado, el gobierno chino rechazó las acusaciones en su contra sobre ser facilitador en la invasión de Rusia contra Ucrania y acusó a los aliados occidentales de crear tensiones en otras latitudes y advirtió no llevar un caos a Asia-Pacífico. Los partidos políticos de Bolivia junto con el Tribunal Supremo Electoral proponen suspender las elecciones primarias presidenciales con miras a los comicios nacionales en 2025. La autoridad electoral explicó que la propuesta se realiza con el fin de que las elecciones judiciales previstas también para este año y aún sin fecha no se contaminen con temas políticos y que ambos procesos electorales no choquen. Las disputas políticas entre los bandos del oficialismo en ese país, el de los seguidores del presidente Luis Arce y los afines al exmagatario Evo Morales ya derivaron en un grave enfrentamiento en las calles. En China, al menos seis personas murieron debido a las fuertes lluvias en el sureste del país. Los aguaceros azotaron Chongqing, que suele registrar fuertes precipitaciones cada año en esta época. Las autoridades locales han advertido que el nivel del agua en más de 15 ríos es muy superior al habitual. Por eso hicieron un llamado a los habitantes de la zona para que evacúen. En Francia se incendió la torre de la Catedral de Ergun, una de las más importantes del país. Un incendio afectó la aguja de la Catedral Gótica en Normandía, donde se están realizando trabajos de restauración. El fuego se esparció principalmente por el plástico de las obras que están haciendo, pero ya está controlado. Un grupo de científicos asiáticos presentó un robot con inteligencia artificial capaz de personalizar el color y los ingredientes de los cosméticos según la piel de las personas. En Corea del Sur crearon un dispositivo tecnológico impulsado por inteligencia artificial capaz de analizar la piel de los usuarios y de crear productos adaptados a sus necesidades exactas del momento. El robot recomienda productos de una gama de aproximadamente 205 tonos distintos de bases de maquillaje y 366 colores distintos de productos para labios. Asimismo, escoge los ingredientes para preparar el cosmético. Por el momento, se trata de un servicio que solo está disponible en Corea del Sur. Pregunta a Yamil Muy buenas dosis. El presidente de la República anunció hoy ante las Naciones Unidas un plan de choque del gobierno para acelerar el acuerdo de paz. Plan de choque que incluye la ampliación por siete años del plazo para la implementación del acuerdo de paz. Nuestro invitado de noche es el señor Rodrigo Londoño conocido con el nombre de Timochenko último jefe que tuvieron las FARC cuando existían y él fue precisamente el firmante del acuerdo de paz. ¿Usted qué opina, señor Londoño, de la declaración del presidente hoy ante Naciones Unidas? Muy buenas noches. Y a mí muchas gracias por invitarme aquí. Es para mí un honor estar aquí frente a usted en este espacio tan prestigioso. Bueno, yo quisiera primero, antes de responderle la pregunta, decirle que esto es un día histórico hoy. Ante el Consejo de Seguridad por primera vez estamos las dos partes que firmamos el acuerdo de 2016. El presidente de la República como jefe del Estado y estuvo Federico Montes, un excombatiente, a nombre de todos los firmantes, a nombre de las distintas FARC, firmamos el acuerdo de paz. Un día histórico y aprovecho para agradecer primero que todo al canciller quien desde el primer momento que se posesionó y hablamos con él dijo ustedes deben ir al Consejo de Seguridad como una de las partes firmantes. Y se logró, y se logró también por la facilitación que hizo Naciones Unidas y la Embajada de los Estados Unidos o la Cancillería que facilitó el viaje. Yo ponía como ejemplo, hoy hablando con algunos compañeros, nuestro compañero Federico en Nueva York duró 10 minutos en migración, lo que pues es un récord, por lo general los colombianos y especialmente si tienen problemas como los que hemos tenido nosotros, demoran mucho más tiempo. Lo que muestra voluntad política, eso es muy importante y lo quiero resaltar. Segundo, recibimos con mucha expectativa los anuncios del presidente, estuvimos reunidos con él, tuvimos también todo un trabajo intenso con la Cancillería trabajando la idea del plan de choque. Frente a este tema que él plantea, la prolongación del acuerdo, lo que usted me pregunta, pues es un tema interesante de discutirlo, no lo hemos hablado, no lo hemos conversado, cuáles son los criterios para decir que son 7 años, porque pueden ser 5 o pueden ser 10. Ese es un tema que como altas partes contratantes debemos, pero mucho más allá de eso. Y a mí lo importante es aprovechar el tiempo que hay para implementar el acuerdo, que hay los instrumentos, hay las herramientas. A falta, y le explicaba, se lo decía yo al presidente de la reunión que tuvimos el lunes, falta de voluntad política, no de él, porque él estamos seguros que tiene la voluntad política, por los funcionarios que ponen el frente de la implementación no la tienen. Ahora estamos con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucha expectativa, porque nombró a un hombre que conoce el acuerdo en su letra y su espíritu, a Luis Fernando Cristo como ministro del Interior, y le dio la tarea de articular todas las instituciones que tienen que ver con la implementación, que era una de las fallas, digamos, de las sombras que ha tenido estos dos años en el gobierno de Petro, que nunca se nombró alguien que articulara todas las instituciones. Entonces cada uno andaba por su lado y las cosas se hacían de acuerdo a la voluntad política y la decisión que tuviera el funcionario encargado de determinados aspectos de la implementación. Por eso, pues, saludamos estas iniciativas y esperamos encontrarnos para tratirlas. Pero esto, y a mí, es muy importante y lo hablamos con el ministro Cristo, es necesario el acuerdo nacional que lo mandata, valga la redundancia, el acuerdo que firmamos entre las distintas FAREP y el Estado colombiano. Necesitamos ese acuerdo nacional para que confluyan las voluntades de todos los sectores que deben garantizar la implementación. Sí, hay cosas que van a necesitar reformas, de seguro que sí. Bueno, y sería muy importante que, me caigo con el fast track, ya lo vivimos, sería muy importante, pero eso necesita un consenso político y ese consenso hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo a través de hablar mucho, de conversar mucho y de hacer mucha pedagogía. Es decir, ¿usted estaría de acuerdo, señor Londoño, con la convocatoria de una constituyente? No, ese tema no se ha hablado ahí, ni lo vemos. Es un tema que han planteado algunos, pero a mí me parece que nos distrae de lo más importante. Lo más importante es que el gobierno tiene dos años todavía, y a mí, y tiene instrumentos, el acuerdo le da instrumentos, en las normas también hay instrumentos, hay normas que sí, que hay que cambiarlas, que hay que hacerlas compatibles con lo que toca hacer, pero hay que trabajarlo, es que mire... A través del Congreso. Claro, así es, a través del Congreso, claro está, sí. Bueno, uno dice, ¿una constituyente qué es? Para una constitución, que es un nuevo contrato social, y eso necesita el consenso de la sociedad, porque es donde marca la ruta de la sociedad. Lo que dijo el ministro Castro, el ministro Cristo, que se necesita un acuerdo nacional previo. Sí, bueno, en eso coincidimos, sí, perfectamente. Yo creo que aquí distraernos en cosas distintas y generar polarización en la sociedad es lo que menos... Con el acuerdo siempre hemos querido, y el acuerdo tiene que sienta las bases para trabajar en la reconciliación de los colombianos, y esa reconciliación tiene que pasar a través de hablar mucho, de conversar mucho, de hacer mucha pedagogía. El acuerdo, desde sus inicios, desde su construcción misma, se distorsionó mucho en su letra y en su espíritu por quienes se oponían a él, y se sigue distorsionando. Yo creo que a eso hay que salir al paso, y por eso es muy importante que en estos medios podamos tener la posibilidad de fijar nuestra posición y de explicar lo que se está haciendo. Mire, señor Londoño, el presidente hizo el anuncio al presentar ante la ONU el plan de choque del gobierno de Colombia para acelerar el acuerdo de paz que incluye la ampliación por siete años del plazo de implementación. ¿Usted qué opina? Vea, Yami, el acuerdo creó unas instancias, y una instancia esa es la CECIVI, que es la Comisión de Seguimiento, Implementación y Monitoreo del Acuerdo, donde estamos las dos altas partes contratantes, los que firmamos el acuerdo, haciendo seguimiento y trabajando por la implementación. Allí con el ministro, con el canciller, que estuvo desde que asumió el cargo, el canciller Murillo, ha estado asistiendo a esos escenarios, y desde allí comenzamos a trabajar la idea del plan de choque. O sea, esa idea surge de ahí, y trabajamos unas ideas y están, digamos, en borrador. Ahora que el ministro Cristo asume la articulación en función de la implementación, él recoge esa idea del plan de choque y más nos propuso, ya hablamos con él, nos propuso trabajar el plan de choque para balancearlo cuando se cumplan en noviembre, el 24 de noviembre, ocho años de la implementación del acuerdo. Ah, es decir, señor Londoño, los anuncios que hizo el presidente de la República de las Unidas ya habían sido conversados con usted. Algunos de ellos, algunos de ellos ya, como el plan de choque, lo de los siete años y estas cosas, pues, nosotros hemos, y hay un consenso en muchos sectores de que la implementación se atrasó, perdimos cuatro años del presidente anterior y esos cuatro hay que recuperarlos. Ahora hay que trabajar, hablemos, conversemos, cómo recuperamos eso. Y una forma que no lo debería recuperar, pero si no nos permite avanzar, es que aprovechemos estos dos años y rectifiquemos lo que no se ha hecho bien en estos dos que terminan de pasar. ¿Y es posible hacerlo? Claro, voluntad política. Miren, la presencia de nuestro compañero representante de los firmantes en el Consejo de Seguridad es una muestra de que cuando hay voluntad política se puede. Esto fue todo un trabajo que realizó el canciller Murillo y lo logró. Estar un hombre que nos acompañó en la montaña, Federico Montes, estar allí representándonos en el Consejo de Seguridad, es un hecho histórico muy importante que muestra también voluntad política de quienes tienen que intervir y los que facilitan este tipo de cosas. Porque no solamente estuvo allí, hizo una intervención a nombre de todos nosotros, muy buena, donde fijan nuestra oposición, donde fijan nuestras inquietudes también, pero también están las reuniones bilaterales que logra hacer en los dos o tres días que va a estar allí con los distintos miembros del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional, elemento clave y fundamental, que lo estuvimos discutiendo con el presidente Petro, en la reunión que tuvimos el lunes pasado y con el ministro Cristo. Hay unos pilares fundamentales que tiene que construir esto, que es la comunidad internacional, la normatividad que tiene el país y la movilización popular. Sí, necesitamos movilización popular acompañando y presionando para que se implemente el acuerdo en su letra y en su espíritu. Es decir, señor Londoño, los anuncios hechos hoy por el presidente Petro ante Naciones Unidas habían sido dialogados con ustedes previamente. Nosotros hemos conversado, por ejemplo, de que hay que buscar ampliar la implementación, sí, pero no hemos... Es decir, ¿sobre qué bases vamos a decir que son un año, dos años, cinco años, siete años? Hay que discutirlo, pero hay que hacer consenso en los factores políticos, económicos y sociales que garantizan que esto de verdad se plasme en la práctica, porque no podemos lanzar ideas que polaricen la sociedad colombiana. Yo siempre he sido desde... Me he dicho, aprendí eso en el marco de la negociación, en el marco de los diálogos que tuvimos en La Habana y en la misma implementación que hemos venido trabajando desde nuestra posición de firmantes de que hay que buscar no polarizar y hay que hacerles mucha pedagogía, porque a veces mucha gente desconoce la letra del espíritu del acuerdo y eso hoy lo hablábamos por ahí con algunos señores que nos están ayudando en todo esto de la implementación y decíamos, hombre, hoy tenemos... ¿Cuántos años hace que comenzamos los primeros diálogos? ¿Cuándo se firmó el primer punto, que es el de reforma agraria? Nosotros ya vamos a cumplir ocho años de implementación y duramos casi más de cinco años negociando. O sea, que hay una nueva generación que no conoce el contexto en que se dio esta negociación y la cual es muy importante porque en esto nos lo demostró el famoso presbicito fracasado, la juventud colombiana. Entonces necesitamos hacer mucha pedagogía para que ese factor que es determinante, que es la juventud colombiana, también nos acompañe en función de la implementación del acuerdo. ¿Y qué hacemos o qué hacemos? ¿O qué harán ustedes, señor Londoño? ¿Con la división que tienen también ustedes internamente? ¿Y qué hacer, señor Londoño? ¿Con la división interna que tienen ustedes? A ver, Néstor, hay mucha desinformación porque son dos cosas distintas. El 95% está certificado por la ARN. De los firmantes se mantienen en el compromiso que asumimos con la sociedad colombiana y con el mundo. O sea, ahí estamos unidos, ahí. Ya es en la cuestión política. Del acuerdo nació un partido que inicialmente se llamó Farc. Yo no estaba de acuerdo en que llamara así, pero ganó la democracia y duramos un tiempo hasta que la vida nos demostró que había que cambiar el nombre. Lo cambiamos, hoy somos comunes. Hay compañeros que no se han sentido cómodos, de los que firmantes, que no han sentido cómodos en comunes y se han salido tan en la libertad. Eso no era una obligación que había que entrar a militar en ese partido que surgía del acuerdo. Es un problema de voluntad. Y los que no han querido, no se han sentido cómodos por una u otra razón, están a un lado y eso no tiene que ver absolutamente nada. Incluso yo conozco de muchos de ellos que están bien trabajando, se han organizado trabajando en función de la implementación y viven defendiendo también que se implemente en su letra, en su espíritu del acuerdo. Entonces, eso no es ningún problema en función de esto del trabajo por la implementación. Lo importante, y lo resalto nuevamente, es que el 95% nos mantenemos en el compromiso que hicimos. El presidente también anunció en Naciones Unidas un sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto. Porque si hoy hay justicia y paz, hay la JEP. Justicia ordinaria. Y hay la justicia ordinaria. Justicia penal militar. Señor, ¿qué opina usted? Bueno, ahí es interesante. Mire, ¿qué es la discusión de fondo? Que es que se le ha quitado la naturaleza del espíritu a la JEP. A la JEP que nace de un sistema, un sistema que surge de una discusión muy profunda que se dio en La Habana. ¿Por qué? Porque nosotros, este acuerdo se da bajo el paraguas que no tuvo los otros acuerdos de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. Y por eso no se podía pensar en indultos y amnistías, como sí se dio en los procesos del M-19, en los procesos del EPL, en los otros procesos que hubo muchos antes. Aquí teníamos que tener en cuenta eso, porque teníamos ahí la sombrilla de la Corte Penal Internacional. Y se buscó una fórmula, después de una discusión muy larga. Mire, si nosotros hubiéramos aceptado la propuesta inicial del gobierno, estaríamos ya libres de toda culpa. Que nos dijeron, no, hay un punto de referencia que son ocho años de la justicia y paz. Trabajemos con esa referencia y contamos incluso los tiempos que usted lleva negociando como parte de la pena. Ya hubiéramos pagado los ocho años y estaríamos. Y nosotros dijimos, no venimos a intercambiar impunidades. Nosotros debemos que buscar un sistema donde todos los que tuvimos participación del conflicto le respondamos a la sociedad colombiana por los daños que hayamos ocasionado en el marco del conflicto. Y ahí tenemos que estar todos los actores del conflicto. Y así nace ese sistema integral que forma parte de la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas que se aparecen en el marco del conflicto y la Justicia Especial para la Paz. Lo que pasa es que se ha cambiado un poco la naturaleza y la esencia de esa Justicia Especial para la Paz. Y de eso nos hemos quejado. Incluso, y también acompañamos al presidente Petro o él nos acompaña en esas opiniones. Y entonces se fragmenta la verdad. Y porque desde el principio, el Congreso sacó... En La Habana, en la negociación, la delegación del gobierno no permitió que se incluyeran los expresidentes. Que los expresidentes no tenían que responder ante la E. Listo. Pero el resto quedó y los terceros que habían estado. Después eso pasó desafortunadamente a raíz de la renegociación por la pérdida del plebiscito. Se renegoció y otra renegociación. Pues esto se fue al Congreso y el Congreso sacó a los terceros y sacó a los altos funcionarios del Estado. Que no tenían que responder. Lo que le cambia el sentido a lo que se aprobó en La Habana. Pero además, ahora en el funcionamiento de la G sentimos que algo que señala mucho Petro y lo compartimos, se fragmenta la verdad. Cuando una de las bases de esa justicia es precisamente la verdad. Y bueno, ¿cuál sería el mecanismo para que haya un solo...? Bueno, habrá que estudiarlo, habrá que trabajarlo. Y recuerde usted, que hay unos procesos de paz aquí en Ciernes con otros factores armados. Entonces, me imagino que dentro del marco de todo eso está pensando el presidente Petro en una propuesta, una idea, la cual pues para plasmarse volvemos al punto casi que inicial. Se necesita un acuerdo político con todos los factores que en el país tienen incidencia en la vida política, económica y social de este país. ¿Y usted cree posible el señor Rodoño lograrlo? De pronto suena como una frase de cajón, pero es que es una realidad. Si hay voluntad política, todo se puede. Desde que haya... Nos lo demostró el acuerdo, el acuerdo que... Fueron cinco, casi más de cinco años y a mí discutiendo que yo no recuerdo en qué escenario lo decía que Díaz. Ah, creo que frente al presidente Petro. Es que esto, cada punto de esos no fue que unas mentes lúcidas y brillantes sacaron y redactaron eso. No, eso fue fruto de toda una discusión y una discusión donde estuvo vinculada la sociedad colombiana hasta donde el gobierno del momento lo permitió porque tenían mucho miedo pero nosotros del principio insistimos en la participación de la sociedad colombiana. En el punto primer hubo foros, foros que se dieron aquí en Colombia las cuales recogimos esas propuestas y nosotros las llevamos a la mesa pero se instalaron también comunicaciones virtuales a través de las alcaldías para que la gente hiciera llegar sus propuestas a La Habana. En el punto del... por ejemplo de la sustitución de cultivos de uso lícito dentro de la coca allá reunimos más de 27 liderazgos de todas las zonas del país coqueras con los cuales trabajamos las ideas que fueron insumos para lo que se acordó dentro del acuerdo. Sí hubo participación o sea, si hay voluntad política logramos... ¿Aquí qué es? ¿Qué es lo que tiene que guiarnos? Un objetivo muy noble noble que nos tiene que llevar a todos. Hombre, Colombia no merece seguir viviendo en el marco de la violencia. No podemos seguir como para repetir lo que dice el presidente matándonos entre los colombianos, jóvenes matándose entre otros jóvenes, además todos pobres, todos de... que han vivido casi siempre todos en la miseria. Eso tenemos que acabarlo y yo creo que eso tiene que llevarnos a dejar intereses particulares, grupistas y partidarios a un lado para sacar avante este noble propósito que... vea, yo hace poco estuve en una zona que fue... donde nace en buena medida el conflicto en el chaparral y el sentido que le dice a la gente esa, miren, no queremos que vuelva el conflicto. No vayan a desfallecer. Sigan ustedes, hay que tener esa tarea, ayudar en la implementación porque no queremos que vuelva el conflicto. La paz es muy hermosa y bueno, hay dificultades, hay desigualdades, hay cosas que hay que mejorar, pero hagámoslo en paz. Pero a ver, ¿cuáles son las observaciones que ustedes, señor Londoño, han hecho sobre la operación o el funcionamiento de la JEP? Hay mucha inseguridad jurídica todavía, no tenemos claro, hay ahí 11 macrocasos y en buena parte de ellos estamos incluidos nosotros y le hemos planteado, entonces, nos van a sancionar por cada uno de los siete macrocasos cuando el acuerdo dice que debe haber una resolución única, entonces van a haber ocho resoluciones, es una cosa que no está clara. Sobre el tema de las sanciones, no está muy claro, todavía no han definido qué es una sanción restaurativa. Un magistrado en una conversación que tuvimos sobre ese tema decía que las sanciones tienen que doler y uno se preocupa y dice, una sanción que tenga que doler pues ya significa tortura, pero bueno, ese tema, nosotros hemos hecho un acuerdo de no, nosotros fijamos una posición pública que todo el país y la comunidad ya la conoció, pero nos hemos reunido con ellos y dijimos, bajémosle a eso, no hagamos más esta discusión pública y tenemos unas mesas de trabajo donde estamos discutiendo y esperamos que den su fruto porque la JEPA ¿la qué fue construida? para garantizar la paz y la paz tiene que garantizar en el marco de lo que se acordó y dentro de ese espíritu y por eso acordamos que no eran unas sanciones punitivas sino sanciones restaurativas. ¿De qué manera yo restauro a la sociedad colombiana el daño que se produjo en el marco del conflicto? Esa es la pregunta a resolver y hay una discusión bien interesante en la cual hay que quitarse de la cabeza esa mentalidad punitiva en las sanciones. Pero ese mensaje suyo ¿a quién va dirigido? A toda la sociedad colombiana es decir porque hay mucha gente que todavía dice no es que ¿por qué no pagan cárcel? No es que en el acuerdo nosotros no íbamos a hacer un acuerdo para irnos para la cárcel pero bueno sabíamos que teníamos que hacerme una responsabilidad porque vuelvo y repito está en el marco del estatuto de Roma y la corte penal entonces tiene que haber una sanción pero esa sanción que queda establecida ahí tiene un carácter y una naturaleza restaurativa ¿cómo restauro yo a la sociedad colombiana el daño que se hizo en el marco? Pero que lo hagamos todos todos que es entonces se sacan a los terceros que es lo que decimos hay que rescatar el espíritu original de la justicia para la paz entonces y ser y se hacen a un lado los altos funcionarios del estado que dieron las órdenes en el marco del conflicto porque este es un conflicto donde el estado tiene su responsabilidad y no lo digo yo mire una de las cosas que violó un principio en el acuerdo de La Habana que era que nada está acordado nada nada se va a implementar hasta que todo esté acordado nada está acordado hasta que todo esté acordado pero hubo una cosa que se acordó que fue nombrar un grupo de expertos conocedores del tema para que hicieran un estudio sobre el conflicto y fue esa se llamó creo que no recuerdo en el nombre la convención histórica seis personas designadas por el gobierno seis por nosotros y dos relatores y de ahí sale un libro lo que pasa es que nunca ha sido pedagogía y nadie conoce ese libro donde están las posiciones de cada uno de orillas distintas orillas ideológicas filosóficas completamente distintas y todos coinciden que el responsable del conflicto fue el estado colombiano entonces pero entonces en el marco de lo que de lo que está desarrollando la G el estado colombiano como tal como responsable no aparece por ningún lado están sancionando lo que lo que algunos han llamado manzanas podridas sargentos cabos soldados y algunos oficiales de alta graduación muy pocos que están respondiendo ante la justicia para la paz nosotros decimos hay que buscar hay que darle el enfoque que está planteado en el acuerdo original pero ustedes están totalmente de acuerdo con la gestión de la JEP claro es que yo les decía es una criatura que nosotros ayudamos a construir a trabajar eso fue un debate mire duramos más de un año en ese debate con el gobierno que ya decía que nos dijeron incluso hasta que en La Habana podíamos pagar la sanción como la parte de los diálogos del tiempo que llevábamos allá bueno eso y no salía era un remolín un corcho en el remolino hasta que el presidente Santos envía a su hermano Enrique a conversar conmigo para buscar una salida y me lleva una propuesta y me dice hombre nombremos una subcomisión de expertos para que le hagan una propuesta a la mesa seis expertos ustedes nombren tres y nosotros tres yo le dije listo yo pongo una sola condición no vetar nombres ni nosotros le vetamos nombres a los que nombren deleguen el gobierno ni el gobierno vaya a vetar a los que deleguemos nosotros y es donde nace esa comisión donde de parte nuestra está el doctor Leiva está Enrique Santiago el español y está Diego Martínez un defensor de derechos humanos aquí en Colombia y de parte del gobierno estaban dos eminentes intelectuales académicos se me olvidan los nombres me perdona y un asesor un norteamericano ahí decíamos nosotros ahí está la representación de los gringos por decirlo coloquialmente y esa gente trabajó intensamente consultando con las organizaciones de víctimas aquí en Colombia reuniéndose con expertos discutiendo con nosotros con las partes y en el marco de tres meses le hizo la propuesta del sistema integral de verdad justicia y reparación a la mesa en La Habana pero a ver usted si cree posible la gestión que está realizando el ministro Cristo para llegar a un acuerdo para buscar un acuerdo nacional sobre sobre la manera de llegar a una paz definitiva yo estoy convencido que sí que va a tener dificultades nos reunimos con él saludamos ese nombramiento ya lo decía y lo repito es un hombre que trabajó en la letra del acuerdo y conoce el espíritu de cada punto cada coma fue negociada fue discutida allá en La Habana y se sabe por qué esa coma está ahí y no está en otro lado por decirlo de alguna manera entonces conoce conoce el acuerdo y es un hombre amante de la paz que ha trabajado somos testigos que en sus posiciones políticas y ideológicas siempre ha trabajado en función de la paz de Colombia y tiene buen relacionamiento con la clase política colombiana lo cual es un factor muy importante es un hombre que sabe dialogar y estamos seguros que su actividad va a ser fructífera y nosotros comprometimos a acompañarlo en esta disposición mire señor mire señor Londoño las cosas para hablar con usted son tantas y tan importantes que quisiera invitarlo a grabar ahora mismo el programa para transmitir mañana ¿le parece? bueno tengo una cita importante espero que el personaje me entienda voy a ser muy rápido muchísimas gracias muy amable gracias los invito a sintonizar la segunda parte de este programa mañana aquí en CERME fiscalía pide a la corte suprema investigar a nueve parlamentarios por corrupción solicitará también cárcel contra ex directivos de unidad de riesgos no recibí plata de nadie asegura Andrés Calle presidente de la cámara el presidente Petro anuncia en Naciones Unidas reformas por vía rápida ataque de disidencias en vía panamericana 1.600 militares más para el Cauca petición de Mancuso a expresidente Uribe iniciamos nuestra segunda hora de noticias la fiscalía tomó las primeras medidas dentro de la investigación por las irregularidades en la contratación de la unidad de gestión del riesgo pidió a la corte constitucional investigar a nueve congresistas vinculados al caso además pidió cárcel para los ex directivos de la unidad de riesgo Schneider Pinilla y Olmedo López la fiscalía compulsó copias a la corte suprema de justicia para que abra investigaciones contra nueve congresistas quienes al parecer fueron nombrados y estarían implicados en el escándalo de corrupción de la unidad de riesgo se trata de Liliana Vitar del partido conservador Karen Astrid Manrique representante por Arauca por una de las circunscripciones transitorias especiales de paz Julio Elías Chagüí del partido Unión por la Gente William Peinado y Juan Pablo Gallo del partido liberal Juan Diego Muñoz de Alianza Verde en la lista también están Wadid Mansur Iván Name presidente del senado y congresista del partido verde además Andrés Calle del partido liberal y presidente de la cámara ellos están siendo investigados por la corte de forma preliminar asimismo la fiscalía radicó ante los juzgados de Palo Quemao el escrito de acusación contra Olmedo López y Schneider Pinilla ex directivos de la unidad de riesgo y contra el ex contratista Luis Eduardo López y está a la espera de que se reparta el caso y los juzgados definan fecha para la imputación de cargos de antemano se sabe que en medio de estas audiencias la fiscalía pedirá medida de aseguramiento para los ex directivos de la entidad y el ex contratista el presidente de la cámara Andrés Calle aseguró que no ha recibido dinero producto de la corrupción de la unidad de gestión del riesgo y dijo que no hace parte de ninguna red de contratación ilegal son nueve congresistas salpicados en el escándalo de gestión del riesgo incluidos los presidentes de senado y cámara Iván Name y Andrés Calle vamos a darle la claridad por supuesto a nuestro juez natural que es la corte suprema de justicia nosotros hemos actuado siempre de manera transparente y honesta cumpliendo nuestro deber no hago parte de ninguna contratación en la unidad nacional de gestión del riesgo ni en ninguna otra entidad Calle insiste en su inocencia y dice que no hizo parte de la red de corrupción al presidente del senado y a mí que llegué a esta dignidad por la bendición de Dios y por la oportunidad que me brindaron mis compañeros a mis 31 años nos han querido acabar mediáticamente Name y Calle fueron salpicados por el ex subdirector de gestión del riesgo Schneider Pinilla quien los acusó de recibir cuatro mil millones de pesos desde Nueva York y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro anunció que le pedirá al Congreso aprobar de manera express proyectos de ley que permitan la implementación del Acuerdo de Paz anunció por ejemplo iniciativas para poder hacer expropiación de tierras por vía administrativa y una reforma al Sistema General de Transferencias entre otros ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro reconoció que el tiempo para la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC suscrito en 2016 es muy corto pidió ampliación de siete años pero anunció que este 20 de julio en la instalación del Congreso de la República va a solicitarle al Legislativo que apruebe la vía rápida para aprobar un decálogo de proyectos de ley que permitan la agilización precisamente de manera más rápida de la paz en Colombia voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las cortes y a la sociedad indudablemente repetir un fast track le llamaron así en inglés en Colombia a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República dentro de las medidas que anunció el presidente Gustavo Petro es expropiación por vía administrativa para la compra de tierras de manera exprés una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de la tierra la ley actual no lo prohíbe lo remite a los jueces y los jueces demoran décadas resolviendo el que una hacienda fértil pero improductiva puede ser entregada al campesinado otro punto que llamó la atención del presidente Gustavo Petro fue que dijo que va a proponer una reforma a la justicia especial para la paz para que asistan con verdad justicia y reparación todos los actores del conflicto incluidos los narcotraficantes para todos los actores del conflicto para militares terceros civiles militares guerrilleros y dice el acuerdo de paz de la far incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto y para poder sacar adelante el proceso de paz suscrito en 2016 y que se amplía la paz total el presidente Gustavo Petro dijo que insistirá su gobierno en un acuerdo nacional en un acuerdo nacional con la mitad del país político y económico que se opone a esa implementación dijo el mandatario invitando al liderazgo político social y económico de la mitad de la población que se ha puesto al acuerdo de paz a la paz a la ya firmada y a la que aún queda por hacer eso es fundamental desde el punto de vista político a los embajadores 15 del consejo de seguridad que preside Rusia el presidente Gustavo Petro les pidió que transmitan el mensaje a las naciones unidas para que quite el nivel de endeudamiento de Colombia porque plata no hay para la implementación de la paz Colombia no tiene es más no tiene porque estoy precisamente al frente de una situación económica mundial y local nos sobreendeudamos para cumplir tareas del COVID mal o bien hechas debió ser una emisión de dinero fue un endeudamiento en una segunda intervención ante el consejo de seguridad el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por el asesinato de firmantes de paz 428 desde noviembre 24 de 2016 pidió acompañamiento internacional para la fiscalía pues yo les voy a solicitar como jefe del estado que se configure una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del grupo especial de investigaciones de la fiscalía para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de combatientes excombatientes que han firmado la paz en horas de la mañana y en un hito histórico acompañado por un firmante de paz por primera vez que llega a Nueva York a las Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro de Velo un monumento hecho con 1400 kilos de munición que entregaron las FARC en su momento en la dejación de las armas un monumento que expresa el simbolismo de la paz en Colombia acompañado por ese firmante ese ex guerrillero Fernay Tobar desde las Naciones Unidas Gerardo Aristizábal Noticentro 1 CMI El presidente del Partido Comunes de las extintas FARC Rodrigo Londoño respaldó el plan de choque para implementar el acuerdo de paz propuesto por el presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU sin embargo sobre ampliar por 7 años más el tiempo para implementar el acuerdo dijo que se debe buscar un consenso porque él estamos seguros Rodrigo Londoño calificó como histórico que un representante de las FARC pudiera hablar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó la propuesta del presidente de un plan de choque para implementar el acuerdo que él se haya comprometido en eso pues nos parece esperanzador estimulante pero esperamos que porque esperanzador estimulante ha sido desde su campaña electoral y de sus discursos de su compromiso en el emprendimiento del acuerdo pero no ha sido fácil ha faltado voluntad política sin embargo sobre ampliar 7 años más el tiempo de implementación pidió consenso yo creo que todo el que tenga sentido común entiende que hay que darle un espacio es decir que se perdieron 4 años en la implementación y estos 2 años han habido dificultades en el avance de la implementación pero eso hay que discutirlo hay que definir cuáles son los criterios para decir es un año más 2 años más 3 o 10 o 15 creo que eso debe ser fruto de de un análisis y más de un análisis de un consenso dentro de los sectores políticos económicos y sociales de este país y sobre la propuesta de un sistema único de verdad justicia y reparación para todos los actores del conflicto incluyendo para militares civiles militares guerrilleros y organizaciones narcotraficantes pidió prudencia yo creo que es un tema muy sensible y que hay que trabajarlo con mucho tacto con mucho cuidado aquí lo que nosotros estamos insistiendo es que se retome el espíritu y la naturaleza de la JET y que a partir de eso pues hombre hay unos otros procesos en ciernes que de seguro que van a tener que tener también una salida en ese sentido y que en ese marco pues iremos encontrando cuál es el mecanismo mejor para que rescatemos algo que está en la columna vertebral de la justicia de verdad para la paz la verdad para que haya de verdad aquí reconciliación valga la redundancia se necesita la verdad completa no fragmentada Londoño participó hoy en Pregunta a Yamit Las disidencias de las FARC realizaron hostigamientos sobre la vía panamericana entre Popayán y Cali impactaron un helicóptero que prestaba apoyo a las tropas en tierra en las últimas horas se presentó un fuerte ataque armado dirigido a la fuerza pública en el corregimiento de Tunía ubicado en el municipio de Piendamó en el Cauca en los videos captados por la comunidad se puede ver el uso de drones con explosivos y el momento en que un helicóptero del ejército es impactado por militantes del grupo armado ilegal esta acción violenta hizo que la tripulación tuviera que regresar de inmediato a la base de Popayán donde aterrizó sin mayores inconvenientes las personas que se movilizaban sobre la vía panamericana entre muchos niños tuvieron que orillarse donde podían para salvaguardar su vida y no ser alcanzados por las balas en el hecho de no se registraron heridos nos dimos cuenta de las intenciones que tenían estas estructuras de continuar atacando a la población civil y ponerla en el medio de fuego cruzado allí la rápida reacción de nuestras unidades que valerosamente llegaron hasta el punto en ese intento de huir de los bandidos dejaron sus vehículos abandonados y logramos replegar a estas estructuras donde al momento se encuentra una gran persecución por su parte el gobernador del Cauca anunció que con el fondo de seguridad se encargará de adquirir inhibidores de drones para proteger a los civiles ya que fueron solicitados al gobierno nacional pero hasta el momento no han sido enviados le hemos solicitado al gobierno nacional inhibidores de drones para el departamento del Cauca todavía no han llegado por esa razón hemos tomado la decisión inmediata de adquirirlos nosotros mismos con nuestro fondo de seguridad para que en el departamento del Cauca y en la ciudad de Popayán tengamos la posibilidad de inhibidores de drones y de esa manera proteger a la población civil por otro lado el mandatario dijo que aunque se ha incrementado la fuerza pública en el territorio con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes es importante que desde el gobierno nacional se implemente de manera oportuna la inversión social entre tanto habitantes del Cauca viven con miedo todos los días pues no saben en qué momento el fuego cruzado se interponga en sus caminos ocasionando tragedias por una guerra de la que nunca han hecho parte se instaló en Bogotá la mesa nacional de garantías las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país expusieron un crítico panorama para ejercer su labor la instalación estuvo a cargo del ministro del interior quien reconoció que el panorama en Colombia no es bueno escuchar a los líderes y defensores de derechos humanos de Colombia de todos los territorios del país es absolutamente fundamental para poder tener una política de defensa de la vida en los distintos territorios que están sufriendo estos líderes las amenazas y los asesinatos de los distintos grupos armados al margen de la ley desde las organizaciones denunciaron un recrudecimiento de la violencia y los crímenes en contra de los defensores la situación humanitaria se ha dificultado y no existen acciones concretas a nivel territorial para proteger de manera urgente a las personas que se encuentran en riesgo ante las denuncias la fiscal general anunció acciones concretas para contribuir a entregar justicia vamos a doblar el número de fiscales de la unidad especial de investigación y vamos a articular el trabajo de esta unidad que es la que se encarga de homicidios de líderes y lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos y firmantes de paz este fue el primer encuentro oficial entre el gobierno y la mesa nacional de garantías esto desde que llegó el gobierno petro al poder el ministro del interior Juan Fernando Cristo anunció que el gobierno estudia la posibilidad de suspender el cese del fuego bilateral con el estado mayor central de las disidencias de las FARC por su parte la fiscal general reconoció la escalada de violencia por parte de ese grupo guerrillero el cese al fuego con las disidencias de las FARC se encuentra suspendido en Nariño Cauca y Valle del Cauca el gobierno analiza si esta suspensión se aplicaría o no en todo el territorio nacional El próximo 15 hay que tomar una decisión frente al cese bilateral al fuego con las estructuras del EMC durante toda la tarde de hoy durante estos días vamos a recibir toda la información de ellos todas sus opiniones que serán insumos fundamentales a la hora de tomar una decisión el 15 frente a esas distintas estructuras armadas por su parte la fiscal general reconoció la escalada de violencia por parte de las disidencias y agregó que el estado es quien debe determinar si se suspende o no el cese al fuego hay un incremento de la violencia por parte del EMC que debería tenerse en el radar a la hora de tomar cualquier decisión por parte del gobierno que es quien debe tomar la decisión este jueves inició oficialmente el quinto ciclo de conversación entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC se espera que en los próximos días se anuncien decisiones se instaló de forma oficial en Bogotá el quinto ciclo de conversaciones con la fracción del Estado Mayor Central que se separó de alias Iván Mordisco el encuentro irá hasta el próximo martes 16 de julio la agenda de discusión de este ciclo incluye temas como definición de un compromiso ambiental establecer un cronograma de transformaciones territoriales metodología para avanzar en la construcción de la agenda de negociación georreferenciación y otros aspectos de derecho humanitario en el ciclo participan los comandantes del Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briseño el del Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes y algunos jefes de frentes de la organización armada el gobierno nacional ordenó el envío de 43 nuevos pelotones con alrededor de 1600 efectivos para recuperar el orden público en el Cauca alterado por varios grupos armados ilegales como las disidencias y el ELN el ministro de defensa Iván Velásquez reveló a CMI las dos estrategias para restablecer el orden público en el Cauca la operación Mantus que viene adelantando las fuerzas militares también con la operación Cauca que desarrolla la policía nacional habrá presencia del Estado y asistencia social a la par que se va consolidando un control del territorio de parte de la fuerza pública se vaya haciendo la presencia institucional tal como ahora se decía en la mesa nacional de garantías es necesaria la presencia integral del Estado y ya se ordenó el envío de más tropas para reforzar la seguridad ¿ha haber refuerzos para el Cauca? si se han llevado refuerzos el día de antier tal vez 43 nuevos pelotones el presidente ha dado una orden precisa el Cauca se va a recuperar el ministro de defensa Iván Velásquez anunció una reunión privada con los comandantes de la fuerza aérea del ejército y de las fuerzas militares así como el director de la policía para definir las tareas específicas de lucha contra el narcotráfico en el departamento del Cauca Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI el ejército descubrió dos campos minados en el departamento del Meta con los cuales se pretendía afectar a las tropas y a los habitantes de dos municipios este es el momento en que la fuerza de tarea omega del ejército activó de manera controlada uno de los campos minados descubiertos en las últimas horas entre los municipios de la Macarena y Vistahermosa Meta se trata de campos minados instalados por el grupo armado ilegal Estado Mayor Central estas municiones y estos elementos explosivos aparentemente pertenecen a la estructura Jorge Suárez Griseño del EMC quienes delinquen en nuestra jurisdicción con estas acciones están buscando afectar a la población civil y a nuestras tropas se hace un llamado a la población para que denuncie la instalación de este tipo de campos minados y así evitar tragedias las autoridades informaron que ya tienen identificados a los presuntos responsables del ataque a la caravana de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez se trataría de las disidencias de las FARC El director de la policía general William Salamanca entregó los detalles y aseguró que continúan trabajando reveló que detrás de los hechos se encuentra alias Mauricio integrante del Estado Mayor Central de las FARC Estos atentados cobardes y la inteligencia de la policía me permite señalar que alias Mauricio está detrás de esos atentados en el trabajo de la inteligencia ya lo tenemos ubicado y muy pronto será capturado Este es el segundo ataque que sufre en menos de un mes la vicepresidenta el director de la policía agregó que la seguridad de Francia Márquez se encuentra garantizada En su primer pronunciamiento público tras salir de la cárcel La Picota el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le pidió al expresidente Álvaro Uribe sumarse al proyecto de paz total del gobierno nacional El ex jefe paramilitar habló tras salir de prisión y pagar cárcel en Estados Unidos y Colombia Mancuso iniciará con sus labores como gestor de paz tras la designación del presidente Gustavo Petro en su intervención habló sobre el expresidente Álvaro Uribe El expresidente Uribe lo invito que construyamos yo no vengo a tomar retaliaciones o venganza en el pasado fuimos aliados no puedo ocultarlo siempre se los he contado con absoluta claridad y hoy lo invito para que seamos aliados él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político también le pide al gobierno tener en cuenta a los ex jefes paramilitares y guerrilleros que están extraditados en Estados Unidos en el proyecto de paz total es muy importante que Simón Trinidad y que los otros comandantes de autodefensa Don Berna Cuco y Daniel Rendón y Otoniel perdón allá está Otoniel es muy importante que Otoniel pueda participar de estas negociaciones Mancuso señala que buscará ir a Venezuela para iniciar con la ubicación de fosas comunes en la frontera están en territorio venezolano tanto al pueblo colombiano como al venezolano y especialmente al de frontera también le debo un pedido de perdón el ex jefe paramilitar dijo que continuará colaborando con la justicia para mantener su libertad condicional el boquete de cargato que sigue inundando la región de la mojana no será sellado este año como lo había firmado el contratista así lo reveló el director de la unidad de gestión del riesgo Carlos Carrillo lo que quedó claro en la reunión que se realizó hoy en Montería para hablar del boquete cargato con los gobernadores de Córdoba Sucre y Bolívar además de los alcaldes de la mojana sucreña y cordobesa es que el boquete que lleva más de tres años inundándolos por el desbordamiento del río Cauca no se cerrará este año así lo indicó el director de gestión de riesgo Carlos Carrillo quien además responsabilizó al contratista de la tragedia insistentemente dice que hasta que no se reduzcan los caudales del río Cauca no va a poder seguir lanzando bolsas y yo creo que pues con buenas intenciones no va a poder cerrar ese boquete si no lanza bolsas pues el boquete va a seguir abierto varios alcaldes entre ellos Arnulfo Ortega de San Marcos Sucres piden que el contrato sea liquidado de las solicitudes que hicimos entre eso yo y otros alcaldes es que se liquide el contrato si el contrato pues no hay forma de terminarlo porque toca esperar hasta el mes de noviembre pues en el mes de noviembre pues estamos a cinco meses entonces que vamos a hacer de aquí a cinco meses imposible entonces en ese orden de idea se le sugirió al señor Carrillo la liquidación del contrato Arnulfo Betancur campesino asegura que lo que se vive en la zona es dramático ecocidio por la pérdida de toda la flora y toda la fauna y a genocidio por la cantidad de fallecimientos y de pérdidas de seres humanos son más de 80 mil hectáreas de cultivos que desapareció el río Cauca y deja unas 8 mil familias damnificadas el gobierno de los Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa por información que permita la captura de los integrantes de la banda criminal transnacional el tren de Aragua que según inteligencia americana se refugian en Colombia son 12 millones de dólares que ofreció el gobierno de Joe Biden a través de su embajada en el país para dar con el paradero de los tres líderes del tren de Aragua se trata de Héctor Guerrero por quien ofrecen 5 millones de dólares Johan José Romero por quien ofrecen 4 millones y finalmente Giovanni San Vicente por quien ofrecen 3 millones de dólares por información que conlleve a su captura este programa de recompensas se ofrece juntamente con el gobierno de Colombia nuestro socio incondicional en este esfuerzo por llevar a los dirigentes del tren de Aragua ante la justicia medida que se da de manera simultánea con la sanción impuesta por el departamento del tesoro de los Estados Unidos donde cataloga el tren de Aragua como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico el lavado de activos y la trata de personas el gobierno de Colombia y Estados Unidos espera que con el programa de recompensas se logre desmantelar esta organización criminal que tiene su origen en Venezuela y convirtió a Colombia en su centro de operaciones El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que la nueva reforma a la salud se presentará solo cuando esté concertada con otros sectores y actores del sistema Desde el primer foro farmacéutico latinoamericano organizado por Asinfar el ministro de salud aseguró que aunque está listo el documento de reforma se debe concertar antes de presentarlo Aquí no va a haber ningún proyecto de ley que no esté concertado con el Congreso de la República Yo he estado charlando con diferentes sectores en la comisión séptima y en donde hay una discusión las personas que tienen algunas inquietudes con respecto al proyecto y que no le dieron tránsito pues estamos estamos esperando y es posible que la semana entrante tengamos las propuestas de ellos Sobre la otra propuesta de reforma a cargo de 21 organizaciones médicas dijo Atendiendo todas esas inquietudes esperamos que podamos presentar un proyecto que genere como siempre lo ha querido este gobierno y especialmente el señor presidente de la República Las autoridades reconocieron escasez de 12 medicamentos en Colombia El director del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos el INVIMA Francisco Rossi propuso que se focalicen los recursos públicos en los medicamentos que más le sirven a los usuarios del sistema de salud El director del INVIMA Francisco Rossi confirmó que hay escasez de 12 medicamentos en el país estas son las razones Hay algunos Hay algunos que tienen que ver con escasez de materias primas internacionales hay otros que tienen que ver con que ya no son interesantes como productos comerciales había alguno en el que teníamos precios comerciales muy bajos y cada caso se ha ido enfrentando y se ha ido tratando de resolver Una de las propuestas del director es focalizar los recursos públicos solo en los medicamentos de mayor uso e importancia Hoy por hoy tenemos tal dispersión que no hay manera de que el sistema pueda financiar esta concentración en el gasto de productos nuevos y de que logísticamente se puedan atender las necesidades de todos los productos que están en el comercio Los estados concentran la producción y por eso usan listados de medicamentos esenciales para decidir que esto es lo que se financia con los recursos públicos Este gobierno debe garantizar una reforma total del INVIMA y para poder actualizar y fortalecer tecnológicamente Conoce el menú Chef Tenials Delichix Filete de pollo Delichix listos para preparar y salchichas de pollo Delichix Delichix lo empieza tú lo terminas La Contraloría General detectó irregularidades por 14.600 millones de pesos en contratos de acueducto en la región Pacífica La Contraloría General determinó 45 hallazgos administrativos seis de ellos con incidencia fiscal por 14.600 millones de pesos luego de culminar una auditoría sobre los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región del Pacífico para las vigencias 2022 y 2023 y además contratos no liquidados de años anteriores uno de los hallazgos tiene que ver con los pagos que hizo Aguas y Aguas de Pereira en su rol de gerente al contratista encargado del proyecto para la ampliación del acueducto en el municipio de Río Quito y otro por los pagos para la ampliación del sistema de acueducto en Bautochocó la Contraloría explicó que eso provoca que lo ejecutado no preste el servicio previsto de acueducto y alcantarillado para esas poblaciones la Procuraduría General anunció que el fallo en el proceso disciplinario que se adelanta contra el ex canciller Álvaro Leiva Durán por el tema de los pasaportes se anunciará el primero de agosto en medio del cierre del proceso disciplinario al ex canciller Álvaro Leiva por el contrato de los pasaportes el abogado Jefferson Dueñas pidió al procurador del caso decidir sin presiones políticas no me resta sino esperar de la Procuraduría la mayor transparencia la mayor independencia y hacer abstracción de las presiones políticas el abogado dijo además que en este caso la fiscalía determinó que si se adjudicaba el contrato como estaba podría haber violaciones de los principios de contratación declarar de cierto un contrato o un proceso de contratación que está viciado de ninguna manera puede ser considerada una falta disciplinaria el abogado explicó que el proceso estaba amañado y mal estructurado por lo cual el entonces canciller no podía adjudicarlo en esas condiciones no puede constituir falta disciplinaria ni mucho menos violación de los principios de la contratación estatal todo lo contrario con esta audiencia termina el proceso y el próximo 1 de agosto la Procuraduría dará a conocer la sentencia disciplinaria la Procuraduría abrió investigaciones a los directores del Instituto Distrital de Recreación de Bogotá por presunto detrimento al patrimonio en el estadio El Campín la Procuraduría investiga los directivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá Pedro Orlando Molano y Blanca Inés Durán por presunto detrimento patrimonial en el estadio El Campín por aproximadamente unos 4.700 millones de pesos las posibles irregularidades se habrían dado en las liquidaciones por concepto de permisos de aprovechamiento económico de los espacios deportivos que se otorgaron a los equipos de fútbol del distrito y a una empresa de telefonía También se investiga la presunta omisión de seguimiento al uso que se le dio a dos locales en el estadio La decisión también acoge al subdirector técnico del Parque de la misma entidad Javier Orlando Suárez La Corte Suprema condenó al exgobernador de Sucre Jorge Carlos Barrasa por irregularidades en la contratación La sala especial de primera instancia declaró culpable por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales a Jorge Carlos Barrasa en su condición de gobernador de Sucre El caso está relacionado con la firma de cuatro contratos con la empresa Los Tres Editores SAS para el suministro de textos escolares para colegios públicos del departamento Según la acusación de la Fiscalía los contratos se hicieron bajo la modalidad de contratación directa pero debieron haberse hecho como parte de un proceso de licitación pública Dos extranjeros señalados de estar vinculados con la trata de personas y la explotación sexual fueron capturados en las últimas horas en Medellín Cristóbal Paulino Fernández ciudadano cubano mexicano se movía según la investigación entre lujos y un patrimonio de 8 mil millones de pesos tenía circular roja de Interpol y es señalado por las autoridades mexicanas como el cabecilla de una red internacional de trata de personas que reclutaba mujeres en Medellín Bogotá y Valle del Cauca primero las convencía para viajar con falsas promesas para trabajar como meseras y luego les quitaba sus pasaportes e incluso las explotaba sexualmente este sujeto es solicitado por el delito de trata de personas por el gobierno mexicano se encontraba en Colombia desde el año 2019 donde adquirió varias propiedades dentro de ellos cuatro establecimientos de comercio discotecas ubicadas en el parque Lleras de la ciudad de Medellín en su cuenta de X el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez confirmó la captura de un ciudadano peruano señalado de sostener encuentros sexuales con menores por las cuales ofertaban 350 mil y 300 mil pesos las autoridades lanzaron una cruzada en los aeropuertos para prevenir la explotación sexual infantil migración Colombia del aeropuerto El Dorado y Avianca se unieron en la campaña Tú no eres bienvenido para prevenir la explotación sexual de menores por parte de extranjeros Estamos capacitando a nuestros oficiales para fortalecer las técnicas de entrevista de manera que ellos inadmiten a aquella persona que presente signos de ser agresores sexuales Según Migración en 2024 se han inadmitido 54 extranjeros por estar presuntamente relacionados con casos de pedofilia El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán aseguró que el sistema chingaza superó el nivel del 40% El sistema que abastece de agua a Bogotá está en el 45.32% de su nivel Pese al aumento de nivel el distrito mantiene la medida de racionamiento día de por medio El presidente de los Estados Unidos Joe Biden confundió a su homólogo Volodymyr Zelensky de Ucrania con el mandatario de Rusia Vladimir Putin El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró estar comprometido con el alto del fuego en Gaza Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMY Nueva confusión del presidente Joe Biden esta vez confundió a su homólogo de Ucrania con el de Rusia En los estados de California Nevada y Arizona las altas temperaturas mantienen el alerta a 67 millones de personas donde se han registrado la mayor cantidad de decesos Al menos 28 ciudadanos han perdido la vida por la ola de calor que azota Estados Unidos El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo estar comprometido con el marco del alto al fuego tras la reanudación de diálogos entre mediadores de Israel y Hamas en Doha Sin embargo que la manera de liberar a los rehenes es seguir presionando al grupo terrorista con todas sus fuerzas Los bancos anunciaron hoy que seguirán las rebajas en las tasas de interés para los créditos de vivienda pidieron a las autoridades mayores controles a las transacciones financieras De acuerdo con la subancaria son 10 mil reportes de operaciones sospechosas las que se han registrado en los primeros cinco meses del año relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo En ese sentido se hizo un llamado a la fiscalía para que haya una mayor eficiencia en los procesos que hacen referencia a estos delitos haya mucho mayor nivel de traslado de esa información que los bancos que el sistema reporta que todo el sistema antilavado del país reporta se vuelva en una investigación y concluya en un ejercicio de justicia importante La subancaria se refirió a la baja de las tasas de interés para la compra de vivienda por parte del sector Ocho entidades que se han sumado a esta estrategia de reducción de tasas de interés un poco anticipándose lo que el Banco de la República seguramente va a seguir haciendo y eso es una muy buena noticia porque hace parte del acuerdo nacional que se ha buscado Las declaraciones se dieron durante el Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Cartagena Como parte de la estrategia de reactivación económica anunciada por el gobierno la superintendencia de sociedades anunció un plan de salvamento para 3.500 empresas El superintendente de sociedades Billy Escobar les anunció los gremios económicos que vienen brigadas de salvamento de empresas como parte de la estrategia gubernamental de reactivación de la economía Y estamos próximos a presentar un proyecto de ley denominado de la insolvencia al salvamento empresarial es decir cambiar la mentalidad de liquidar empresas por la mentalidad de salvar empresas ¿A qué sectores de la economía se les va a dar prioridad para salvar empresas? Sin duda a los más débiles a los que por ejemplo nunca pueden acceder por financiación aquellos dueños de empresas unipersonales empresas familiares pequeñas y medianas empresas El rescate de empresas incorpora a 2.750 compañías que ya están en acuerdos con acreedores y 756 en reorganización para un total de 3.506 La Agencia Nacional de Tierras llegó a un acuerdo con las comunidades campesinas que se tomaron pacíficamente sus instalaciones para agilizar los procesos de adjudicación de predios en Colombia Después de 3 días de protestas la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos logró un acuerdo con el gobierno para agilizar el compromiso para la compra de tierras en el país La preocupación y el llamado al gobierno nacional es la implementación del acuerdo de paz Para ello se prepara una lista de proyectos en 31 puntos del acuerdo Uno de los puntos está a cargo de los ministerios de Agricultura y Ambiente que iniciarán el proceso de estudios y materialización de sustracción de la ley segunda para zonas de reserva campesina es decir se modificaría el decreto 1777 de 1996 para construir zonas de reserva campesina en áreas de reserva forestal Se acordaron acciones centradas en la reactivación económica la ampliación de proyectos de mercados campesinos proyectos productivos comercialización y la cofinanciación de proyectos sostenibles para los campesinos adjudicatarios de predios de la Agencia Nacional de Tierras Finalmente se acordó que el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación realizará una mesa de trabajo para revisar el presupuesto de 2025 con el propósito de garantizar esa cofinanciación de proyectos productivos y agroindustriales de las organizaciones de la Agencia Nacional Campesina La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol anunció que le pedirá a la nueva ministra de Vivienda Helga Rivas que promueva estímulos a la compra de vivienda en estratos medios El presidente de la Junta Directiva de Camacol le dijo a CMI que le presentará a la nueva ministra de Vivienda Helga Rivas las propuestas del gremio para impulsar el sector de la construcción a partir de este segundo semestre del año El número de subsidios que se mantenga hemos pedido una tasa para la clase media de un subsidio a la tasa de 2-3 años de un porcentaje de 2-3% para ayudar a mujeres en ese punto de vivienda Dijo que la construcción de vivienda ya está despegando y que está dispuesto a trabajar de la mano de la nueva ministra Queremos que el próximo día vamos a hablar y vamos a empezar a trabajar Para Camacol la rebaja en los intereses por parte de los bancos es un buen augurio de un segundo semestre con mayores ventas El presidente de Acerías Paz del Río Fabio Galán Sánchez denunció competencia desleal en importaciones de acero La industria del acero denuncia competencia desleal y pide medidas de control a las importaciones que se están dando desde China y Rusia afectando la estabilidad de la producción nacional La llegada de estos productos creció 75% desde países que no cuentan con un tratado comercial con Colombia desde Paz del Río desde Paz del Río se hace la advertencia Estamos esperando que el gobierno nacional adopte esa medida es necesaria urgente y debe estar encaminada básicamente a proteger el empleo nacional a proteger los encadenamientos productivos que genera la industria cirúrgica El dirigente señaló que sin una medida de defensa comercial como la salvaguardia se pondría en juego la estabilidad de los empleos y los ingresos de 21.000 personas que dependen directamente de las operaciones de Paz del Río La generación de empleo de competitividad de reindustrialización pues necesariamente tienen que estar acompañados de medidas como las que estamos solicitando Se espera una toma de medidas en el segundo semestre del año El presidente de la Bolsa de Valores Andrés Restrepo anunció la entrada de la empresa de tecnología NVIDIA que dará nuevas oportunidades de inversión al mercado global en Colombia La llegada de la empresa abre nuevos caminos de inversión en el mundo de la tecnología Los inversionistas podrán negociar esta acción a través del mercado global colombiano que mueve más de medio billón de pesos anuales Es poner a disposición de todos los colombianos la posibilidad de invertir en una empresa de un sector de un alcance de un tamaño número uno a nivel mundial El dirigente señala que se mantiene la confianza inversionista Nuestra visión de desarrollo de mercado está atada a darle la posibilidad a los ahorradores colombianos de tener la mayor cantidad de opciones en su portafolio La compañía se convierte en el emisor número 56 del mercado global colombiano El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSC y Colcab de la bolsa de valores de Colombia subió 0,76% a 1,376 puntos La acción de Enca Colombia fue la que más subió con una valorización de 3,23% a 16 pesos La acción preferencial del grupo Aval fue la que más bajó con una pérdida de 1,18% a 420 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 7 mil millones de pesos con una avareza positiva de 0,47% a 34 mil pesos El dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1 CEME La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3,968 pesos con 87 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,840 pesos y la venden entre 1,890 pesos Un euro se cotiza en 4,308 pesos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 44 centavos El azúcar se transó en 19,43 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 82 dólares con 95 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 85 dólares con 59 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,240 pesos Hasta aquí Noticentro 1 CMI CMI CMI